Su opinión, ella dijo, te abrazo Marengo Rocío. Sí, pero contá la tarea anterior. Pero no se llevaban bien antes. Antes puso, ¿saben cuál es la diferencia? Le, escuchá. Tuiteé a Virginia Gallardo, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Mientras ella me decía, gato, me amenazaba con mostrar resúmenes. Se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome, la que puede, puede. ¿Yo qué le dije? Salí de ahí, sororidad mujeres y a no escupir para arriba. Me parece que, por eso te digo, innecesario. Si la otra... No, ningún comentario después de esto. Al contrario, o decir, estoy con vos, Rocío. Rocío, te abrazo Marengo. Que ponga bien y que siga con su pareja porque hay amor. Sabés que hay amor. Eso es patear en el piso, Carmen, perdón, ¿eh? Me parece que esto es patear en el piso a una persona, a una mujer. Hacer leña del árbol caído. Que ayer abrió su corazón, que la está pasando mal, porque quizás Eduardo no pone lo que tiene que poner y no la acompaña en su carrera. Habría que preguntarle a Eduardo por qué no fue. Capaz que no quiere ir a lo de Tinele, que no quiere estar... Bueno, pero si... Pero él no es figurete, capaz que no quiere estar tan expuesto. Pero si Carmen... Viste que recién acabo de ver la cara de Eduardo. La gente no lo tiene mucho, Eduardo. A vos, Santiago, te acompañaba cuando lo necesitabas. Sí, yo le pedía, pero vos sabés que muchas veces me decía que no. Muchas veces me dijo que no. Pero a Rocío no le molestaba si él no quería ir por vergüenza. Ella lo que dijo es que me diga que le da vergüenza, y yo lo entiendo, pero me dieron el biciclete. Que la alusionaba. Yo no dije vergüenza, pero ya no quiere poner la cara. Perdón que vuelva con esto. Esto me parece que es patear a una mujer en el piso. Virginia Gallardo. Virginia Gallardo. Como que la estaba esperando, se quedó como resentida. Pero no se llevan bien las chicas. Se quedó como resentida por algo que dijo Marengo. No, por las amenazas. Dice que la amenazaba con mostrar... No, por las amenazas. Dijo que... Dice eso, Virginia. No, lo que dice... Lo que Marengo dijo en su momento es... No mientas, Gallardo, porque tengo las pruebas de lo contrario de lo que vos estás diciendo. Pero no por eso a una mujer desgarrada ayer... Porque ayer se la vio realmente mal a Marengo. ¿Cómo no? Claro que sí. Me parece que este tuit es necesario. Bueno, ¿y ella contestó algo, Marengo? Por ahora no. Ahora voy a chequear. Ojalá no conteste nada. Ojalá no conteste nada. Claro, es verdad. Sería genial. Porque tendría más altura. No, pero no es por ningunearla. Sería genial, porque entonces ahí se termina todo. Déjame que te agregue otro dato. Viste que recién te contábamos que Marengo anoche pasó la noche en su departamento de Cañita. Sí. La producción me cuenta que el móvil que le hicimos nosotros a Marengo hace unos días, lo hizo desde ese departamento. ¿Qué fue? La semana pasada. Ah, entonces ya estaba. Lo hizo en el departamento de Cañita. Pero no dice que se fue a Estados Unidos, él. Claro. Capaz que no. ¿Ellos viven en una casa afuera? Ellos viven en Belgrano. Ah, ellos viven... Tienen un piso espectacular ahí en Belgrano. Ah, en un piso de Belgrano. Tendrán alguna casa afuera seguramente. Pero capaz para no quedarse sola se fue a ese departamento. Habría que preguntarle a Marengo. Pero anoche lo pasó por la pelea. Eso te lo aseguro. Estaba enojarísima. Pero lo que voy es, indudablemente, esto no fue de una noche para la otra. Esta explosión de Marengo. Esto es algo que Marengo viene acarreando. Viene acarreando hace ocho años. Por eso te digo que no es menor esto que a nosotros nos contaba. Estuve un viaje, me acuerdo, en el 2019, que nos pidió, por favor, no lo cuenten. Yo estoy saliendo con Eduardo Ford, pero todavía no lo queremos blanquear. Ella nos pedía... Ella lo hubiese querido, pero capaz que él le pidió. Está bien, son cosas de pareja. Es un tiempo de cada uno, eso hay que respetar. Vamos a ver cómo sigue. Esto es una saga, ¿eh? Esto es lo que recién empieza. Y te hago una cosita más. Te agrego otra cosa. Y esto lo cuento porque lo contó ella públicamente en su momento. A ver. Otra de las cosas que... Nos refresca la memoria. Que por ahí Marengo está atadolida. Que a Marengo le hubiera gustado ser mamá. Y ayer ella en un momento dijo... Pero que no puede todavía ser mamá. Yo ya tengo tantos años, apuesto a esta pareja. Es muy joven, todavía puede ser mamá. Hoy a los 50 puede ser mamá. Y no tiene 50, Marengo. Bueno, ella siente como que ya le llegó un momento donde venía intentando también. Sí, sí, por eso lo cuento, porque ella lo dijo públicamente. Si no, no nos contaría algo tan privado. No se le venía dando, pero era algo que ella quería. Y dijo ayer que ella sentía que este real de la academia ya era su final. Su final, porque ella quería dedicarse a eso. Ay, sentía como que se despedía del ambiente. Pero viste que dijo el otro día también en ese programa. Sí, qué raro, qué pasa, ¿no? Quiere hacer un gran cambio, quizás. Y debe ser que también debe chocar con su pareja, porque ella es muy expuesta. Y el otro no quiere saber nada. Y convivir con esos dos extremos no debe ser fácil. Sí, no es fácil, pero... Si yo, Eugenio, no te pedí, yo sé que ahora corto. Me gustaría ver un poquito alguna ciudad que me diga cómo está la temperatura el día de hoy. ¿Cómo andamos?